La letra habla del impacto de Freddy, de la alegría, de todo lo que le supuso conocer a Montserrat Caballero. Es decir, es un diálogo amoroso entre Freddy Montserrat y la ciudad de Barcelona. A diferencia de ella, tenía un carácter muy popular. Eso ayudó a que Barcelona obtuviera esa trascendencia internacional. Tal día como hoy, hace 35 años, Freddy Mercury se subió por última vez a un escenario. Fue en Barcelona para presentar la canción de los Juegos Olímpicos. El Juegos estaba realmente bastante perjudicado a nivel de salud. Tenía una herida en el pie que ya no se podía curar por el tema de la inmunodepresión. Pero en ese momento él estaba exultante. Sabía que tenía sida, pero estaba haciendo algo tan grande que le evadía completamente. Freddy no llegó a Barcelona 92. Murió con muchos proyectos en mente, pero habiendo cumplido un sueño. Grabar un disco con su superdiva Montsi. ¡Va a Barcelona! ¡Va a Barcelona! ¡Va a Barcelona! ¡Va a Barcelona!